En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, este quinto encuentro de evangelización en Dinuba, California, tiene un lema. Familia, conviértete, el Señor Jesucristo viene a tu encuentro. En esta charla vamos a fijarnos sobre todo en la primera parte, esa invitación. Familia, conviértete. Familia, conviértete. ¿Cuál es la conversión de la familia? Aquí viene la primera frase importante para los apuntes que ustedes están tomando. La conversión de la familia es el retorno al plan de Dios. Esa es la primera frase. Y esa frase es la que explica todo lo que vamos a decir más adelante. Te la repito. La conversión de la familia es el retorno al plan de Dios. Y no es tan difícil llegar a esa frase, hermanos, porque resulta que toda conversión es siempre un regreso al plan de Dios. Estoy seguro que todos recordamos el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, que nos habla de una conversión. Ese muchacho que desperdició toda la herencia, lo llamamos el hijo pródigo. Y el hijo pródigo, cuando cayó en el pecado, se fue. Entonces la conversión es lo contrario del pecado. Si el pecado es alejarse, la conversión es acercarse. Si el pecado es darle la espalda a Dios, por volvernos a las cosas de esta tierra y de la trándola, la conversión es darle la espalda a la vida de idolatría y de vicio y darle la cara a Dios, volver hacia él. Toda conversión es un retorno, toda conversión es un volver, un regresar, regresar a la casa de Dios. Y por qué convertirse es regresar, porque nos dice la escritura en el libro del Génesis, el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros está ya escrito en lo más profundo de nuestros corazones. Pero el pecado, ¿qué es? El pecado es el oscurecimiento de esa imagen de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido de Dios el regalo de reflejar su gloria. Nosotros somos reflejos preciosos y en nosotros, en cada uno de nosotros, se refleja. Mejor que en las estrellas, mejor que en los arroyos, mejor que en las flores, mejor que en las noches bellas, mejor que en el mar inmenso, en cada uno de nosotros se refleja la gloria de Dios. Somos reflejos de la gloria de Dios. Pero ese reflejo se ha empañado, ese reflejo se ha oscurecido. ¿Cómo se ha oscurecido? Se ha oscurecido porque nosotros, en el pecado, hemos deformado esa imagen de Dios. Hemos deformado el proyecto de Dios. Puedes pensar, por ejemplo, en una escultura. La escultura es hermosa, pero el pecado es como agarrar a martillazos esa escultura. Ya no se ve lo que mostraba la escultura. O también puedes pensar en el trabajo del alfarero. El alfarero trabaja con la arcilla. ¿Pero qué es lo que hace el pecado? El pecado deforma esa imagen. Entonces, si el pecado es la deformación de la imagen divina en nosotros, la conversión es la restauración del plan de Dios en nosotros. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué estaba pensando Dios cuando me llamó a la existencia? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Eso me interesa muchísimo. Porque el plan de Dios para mi vida es el único plan en el que yo voy a encontrar verdadera felicidad. Él es nuestro creador y por eso solamente en su plan de creación, solamente unidos a Él podemos llegar a descubrir nuestra verdadera plenitud. Ahora bien, este plan que es el plan de toda conversión, el retorno a Dios, es lo que sucede particularmente para la familia. Y por eso la familia tiene que redescubrir su identidad en el plan de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo salió la familia del corazón de Dios? ¿Qué título tan hermoso el que tiene esta charla? La familia sale, está, está y sale, está y brota del corazón de Dios. Podemos decir que la realidad familiar es una participación en la capacidad creadora de Dios. Dios manifiesta en la familia, en la familia Dios manifiesta algo de su capacidad creadora. Lo que Dios le ha concedido a esa mujer, a esa mujer que se llama una mamá, lo que Dios le ha concedido es una participación, una participación peculiar en la capacidad creadora que solo Dios tiene. Y por eso, cada nueva creadora, cada bebé, cada ser humano, tiene un valor inmenso porque es una expresión única y repetible de ese Dios que se refleja en la capacidad creadora participada en el papá y en la mamá. Bueno, ahí termina la introducción. ¿Qué dijimos en la introducción? Dijimos lo siguiente, que toda conversión es un retorno. Porque Dios tiene un plan de amor para nosotros y fuera de ese plan no voy a encontrar felicidad. Fuera de ese plan voy a encontrar engaño. El demonio es el maestro de la mentira. Y el demonio como maestro de la mentira nos ofrece falsas alegrías, pero es para atraparnos. La verdadera alegría no la encontraremos, sino es en el Señor. Solamente en el Señor vamos a encontrar esa plenitud. Y esto significa que la familia, para convertirse, tiene que volver al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para la familia? Esa fue la introducción. ¿Qué es conversión? ¿Y por qué Dios es el punto de referencia para la familia? Ahora pasemos a la segunda parte. Por supuesto la segunda parte es la pregunta. ¿Y cómo sabemos lo que Dios quiere para la familia? Bendito sea el Señor, nosotros contamos ante todo con la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura encontramos, en el primer libro de la Biblia, que se llama el Génesis, ya encontramos unas claves fundamentales que nos muestran qué es lo que Dios quiere para la familia. Hay una serie de palabras, unas palabras que describen el plan de Dios para la familia. Y que nos ayudan a descubrir qué es lo que siente el corazón de Dios hacia la familia. Ahora entienden ustedes por qué yo les doy tanta importancia al tema de los apuntes. Porque ahora te voy a dar cinco palabras, cinco, que son palabras que describen cómo el corazón de Dios ama la familia. Y cómo el corazón de Dios quiere que sea la familia. Y cuando la familia descubre esas palabras y descubre ese plan, entonces entra en un camino de conversión. Por supuesto el lema de este encuentro nos habla de algo bellísimo. Jesucristo viene a tu encuentro. Esa parte la vamos a desarrollar después. Por ahora estamos solo con el tema de la conversión y del plan de Dios. Acuérdese que este es un encuentro que tiene varias enseñanzas. Entonces por ahora nos quedamos en la parte esa de la conversión. Y ya llegará el momento, en las distintas predicaciones y oraciones, ya llegará el momento para hablar de cómo Jesucristo viene al encuentro de la familia. Entonces cinco palabras, cinco palabras para describir el plan de Dios para la familia. Estas cinco palabras de alguna manera están incluidas ya. Están dichas en el libro del Génesis. Y mi trabajo aquí no es inventar nada. Como lo he dicho en otras ocasiones, también lo repito ahora. Lo que yo busco no es ser original, yo busco ser útil, yo busco ser de provecho. A mí no me interesa decir cosas raras o decir cosas novedosas. A mí me interesa que podamos descubrir esa hermosura del plan de Dios. Así que no miren en mí, una persona que viene a decir cosas novedosas. No es lo que me interesa. Quiero decir cosas útiles, útiles para nuestra fe, útiles para nuestras familias. Entonces, cinco palabras. ¿Cuál será la primera palabra que encontramos para describir esa realidad familiar? ¿Cuál es la primera palabra? Pues nos damos cuenta que la familia nace de la pareja. En la Biblia no hay otro origen para la familia, sino la pareja. Es la pareja la que hace posible la familia. Entonces, la primera palabra que nos interesa es la palabra complementariedad. De modo que hay un complemento entre el hombre y la mujer. La familia, si yo me voy a la Biblia, otros tienen otras ideas. Y por eso se están aprobando en todo el mundo leyes muy raras, muy raras. Cosas rarísimas que confunden especialmente a los jóvenes. Se están diciendo cosas rarísimas sobre el matrimonio y sobre la familia. Pero nosotros no queremos confundirnos con eso. Yo les estoy contando lo que dice la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura es muy clara cuando nos dice que la familia nace de la pareja. Y la pareja es hombre y mujer. Y la pareja es complementariedad. Entonces, la primera palabra clave es complementariedad. Le voy a decir algo más. En el libro del Génesis capítulo 2 dice, Hombre y mujer los creó. A imagen suya los creó. Y como lo han comentado varios autores, entre otros el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II. Eso quiere decir que la plenitud de la imagen de Dios no la tiene el varón. La plenitud de la imagen de Dios no la tiene la mujer. Sino que de algún modo el varón tiene que mirar en su propio ser el don de Dios. Pero también tiene que volver su mirada hacia la maravillosa compañera que Dios le ha dado. Y en la mujer descubre rasgos divinos que están mucho más claros, visibles, hermosos en ella. Entonces, la imagen de Dios no está solo en el varón. Tampoco está la imagen de Dios solamente en la mujer. La mujer puede descubrir en sí misma tantas cosas bellas, entre otras cosas, porque el misterio y el ministerio de la vida son mucho más próximos al ser femenino. Entonces, la mujer siente esa alegría y siente esa fuerza de vida. Pero la mujer, para encontrar la imagen de Dios, ha de mirar también al varón. Entonces, vamos a enumerar primero estas palabras y luego vamos viendo cómo la familia tiene que convertirse a esas palabras, a esos elementos que nos describen bien el plan de Dios. Primera palabra entonces, la complementariedad. Tenemos que aprender que somos complementarios. Entre otras cosas, eso significa, nos necesitamos mutuamente. Pero también significa, no somos iguales. Ni tenemos que ser iguales. La palabra igualdad es una palabra que hay que manejar con mucho cuidado cuando se trata de la familia. Y cuando se trata en particular de la pareja, del hombre y de la mujer. Porque resulta que sí hay igualdad, por ejemplo, en la dignidad. Pero no hay igualdad en todo. Porque si miramos nuestra propia naturaleza, si miramos nuestro sistema neurológico, si miramos nuestro sistema hormonal, nos damos cuenta que no somos iguales. No somos iguales. Entonces, la búsqueda de la igualdad tiene un límite. Hay que buscar la igualdad hasta un cierto punto. ¿Cuál es ese punto? Hasta garantizar la dignidad, el respeto, la libertad y otros dones trascendentales que tiene la persona humana en cuanto a persona humana. En eso tengo que buscar la igualdad. Pero yo no tengo que buscar la igualdad en todo. Por favor, sacarse esta idea de la cabeza. La igualdad no hay que buscarla en todo. Porque resulta que las necesidades son distintas. La norma por la que nos regimos nosotros los cristianos no es la igualdad. La norma nuestra está en los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, y se daba a cada uno según su necesidad. Entonces, no son iguales. No somos iguales. No tenemos que ser iguales. Aquí no se trata de que, bueno, para ser iguales, entonces ahora préstame tus tacones. Yo me imagino con las proporciones corporales que tengo. Ah, bueno, entonces ahora vamos aquí a unos tacones para que quedemos iguales. No, no tenemos que ser iguales. De hecho, nuestros cuerpos, nuestro sistema neurológico y cerebral es distinto. Por eso hay cualidades que son más propias y cercanas del hombre. Cualidades que son más propias, frecuentes y cercanas de la mujer. Entonces, la complementariedad, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que nos necesitamos mutuamente? ¿Quiere decir que la imagen de Dios solo está en la pareja? No tiene el varón el monopolio de la dignidad ni de ser imagen de Dios. Pero la complementariedad también significa ni somos iguales en todo ni tenemos que ser iguales en todo. No se trata de eso. Bueno, esa es la primera palabra. Dijimos que eran cinco palabras. La primera es la complementariedad. Una consecuencia muy hermosa de la complementariedad es que cada uno ha de aprender a ser feliz, agradecido de lo que es. Es muy importante que la mujer se sienta feliz de ser mujer sin ganas. Ay, si yo fuera hombre, caramba, si yo fuera hombre. El hombre que se sienta feliz de ser hombre, que descubra la hermosura de ser varón, la alegría de ser varón, sin pretender aplastar, humillar, subyugar a la mujer. Entonces, un elemento importante de la complementariedad es la paz de cada uno en lo suyo. ¿Qué tal una persona que nació, por ejemplo, como es el caso de este servidor, nacía en Colombia? Ay, pero yo rechazo mi ser de colombiano. Yo en el fondo, pues, ¿qué te digo, tío? Me siento español, ¿eh? Me siento español. Y vive Dios, que soy español. Yo no sé por qué nací en Colombia, pero yo soy español. Estoy rechazando, estoy rechazando lo que soy. ¿Qué crees que le va a pasar a una persona que nació en Colombia, pero que rechaza a Colombia, rechaza a Colombia, rechaza a Colombia? Eso tiene un nombre en psicología. Cuando una persona tiene una condición y la rechaza todo el tiempo, eso produce una división y un conflicto interior que termina por enfermar y destruir a la persona. Examinemos el color de mi piel. El padre, el domingo, hacía una clasificación de los colores, ¿no? Entonces, había lo que dicen en el Caribe, el prieto, ¿no? Prieto, el morenito. Está el morenito. A veces ya no es tan morenito, a veces ya es brown, ¿no? Otro es así como trigueño, otro es como blanco, otro es como amarillo. ¿Ustedes qué opinan de una persona que nace, por ejemplo, con el color mío? Yo me imagino que yo clasifico así como en los bravos. Yo nací con este color, este es el color de mi piel de toda la vida. ¿Y tú qué piensas de que yo me esté haciendo tratamientos y tratamientos a ver cómo blanqueo mi piel, a ver qué hago para cambiar mi piel? Tú sientes, esa persona no tiene paz. A mí me dicen que este cantante y artista, Michael Jackson, me dicen que él tuvo una enfermedad en la piel y por eso tuvieron que hacerle todo un tratamiento. Otros dicen que estaba en conflicto con el color de su piel. Y tú viste, yo no sé si tú has visto las fotos desde la infancia de Michael Jackson, no tengo nada contra él y si hay una persona que oró por él cuando se supo de su muerte, fui yo. Porque lo que hay que hacer por los muertos es orar por ellos, no solamente oír su música o volver a ver sus videos, hay que orar por los muertos. Entonces yo oré por Michael Jackson, no tengo nada contra él. Pero tú miras las fotos, la carita de niño, más bien redondita, ¿cierto? Su nariz propia, una nariz ancha, propia de una raza particular, su piel oscurita, su cabello de cierta forma y este hombre a lo largo de los años parece que nunca se hallaba. Se cambió el cabello, se cambió la piel, se cambió la nariz, se cambió, se cambió, se cambió. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué crees de una persona que está rechazando todo el tiempo? ¿Ah? ¿Está rechazando su nariz? ¿Está rechazando sus orejas? ¿No me gustan estas orejas? Hace poco vi el caso, lo que voy a decir es bien duro, el caso de un señor que tenía no sé qué tipo de situación tiene él y a él le fastidiaban sus orejas, se hizo amputar sus orejas, se quedó sin orejas, se las quitó. Entonces él y se cambió el color de la piel, el color de la piel de la cara, se hizo no sé qué tratamiento y se cambió el color de la cara y se quitó las orejas. Literalmente no tiene orejas. Bueno, yo hago una pregunta, a nosotros ese caso nos parece doloroso y ahora ¿qué hacemos con las personas que por ejemplo se quitan sus genitales? ¿Ah? ¿Hay por qué si hay diferencia? Entonces date cuenta, date cuenta lo que eso significa. Por eso el ideal bíblico no es el de una persona que está en conflicto, a ver qué me quito, me quito las orejas, me quito los genitales, a ver qué me quito, me quito esta mano. ¿Qué es eso? El ideal bíblico es claro, le agradezco a Dios el ser que me ha dado, le agradezco como me ha hecho, acepto el ser que tengo y desde la paz y desde la gratitud sirvo a mis hermanos. ¿Quién dice amén? Ese es el ideal de Dios. Entonces, ¿por qué la gente celebra que no sé quién se hizo poner senos y se quitó los genitales y el otro se operó? Oye, ¿por qué vas a celebrar eso? Entonces, luego vamos a celebrar, dirá, había un hombre que no le gustaba su mano, se mochó y entonces ya sale mocho, apláudame porque salí mocho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es lo que nosotros hemos recibido del Señor. Claro, uno entiende que las personas llegan a esas decisiones por otra clase de situaciones. Por otra clase de situaciones. Y lo que yo estoy proponiendo aquí no es que nosotros despreciemos o nos burlemos o crucifiquemos a ese pobre Señor que se hizo cortar las orejas. Yo no estoy proponiendo que nosotros nos burlemos de esa persona ni que la despreciemos. Uno tiene que entender que la persona que llega a un extremo de esos, ¿cuántas cosas habrá vivido antes? ¿Qué situaciones tendrá dentro de su corazón, dentro de su cabeza? Entonces fíjate todo lo que cobija la complementariedad por favor para tus apuntes. Complementariedad significa nos necesitamos. Nos necesitamos en todo, también en la iglesia nos necesitamos. Todo verdadero movimiento de evangelización necesita sacerdotes y laicos, hombres y mujeres nos necesitamos. somos iguales en dignidad. Eso también tiene que quedar perfectamente claro. Somos iguales en dignidad. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender? ¿Qué otra cosa es bella y tenemos que aprenderla? Que cada una ha de aprender a ser agradecido con lo que es. y por eso uno de los objetivos de este encuentro familiar es que cada uno pueda a lo largo de las oraciones y de todo lo que aquí vivimos pueda llegar a decirle al Señor yo acepto lo que soy y te agradezco lo que soy. Porque ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con mujeres que se sienten incómodas, humilladas, disminuidas, acomplejadas porque son mujeres? ¿Eso le va a ayudar a la sociedad? No creo. ¿Mujeres acomplejadas con su condición de mujeres? ¿Eso le va a ayudar a la sociedad? No. ¿Hombres acomplejados de ser hombres? Hombres que intentan lo contrario aplastar a la mujer para sentirse verdaderamente masculinos. ¿Les servirá eso a la mujer? No. Bien hizo nuestro querido Padre Domingo denunciando en su homilía cuidado con el machismo. Porque en el fondo el machismo ¿qué es? Una terrible inseguridad. En el fondo el hombre machista es un hombre inseguro que a través de actos de humillación intenta asegurar su propio ser. Bueno, esa es solo la primera palabra. ¿Qué opina? ¿Cómo va esto? Primera palabra, la complementariedad. queremos queremos que las jovencitas se sientan hermosas, felices, agradecidas, llenas de vida, llenas del don de Dios. Queremos que los jóvenes se sientan llenos de futuro, llenos de visión, llenos de perspectiva para su futuro. Eso es lo que queremos. Esa es la complementariedad. Segundo. Segundo punto, queridos hermanos. Nuestro segundo punto se llama fecundidad. Dice la Sagrada Escritura crecer y multiplicados. Por ejemplo, aquí veo gente que se ha multiplicado bastante. Hay varios que están aquí adelante están bien multiplicados. Eso es bello. Ahora, si los multiplicados lloran mucho, pues ustedes saben que toca salir un momentico con el multiplicado, ¿no? Si le llora mucho el multiplicado, entonces usted sale un momentico hasta que el niño se calme, ¿cierto? Ya cuando se calme, porque ya a veces no aguantan, entonces ya usted regresa cuando el niño se calme. Por favor, un aplauso para la multiplicadita esa preciosa que está mire. ¡Qué lindo! Allá va la multiplicadita. Bueno, entonces, la fecundidad es parte del plan de Dios. La mejor manera de entender por qué la fecundidad es tan importante es cuando comparamos con la palabra contraria. La palabra contraria es la esterilidad. Dios no quiere la esterilidad. Dios quiere la fecundidad. ¿De dónde viene este amor por la fecundidad? Proviene de un dato hermoso y ese dato es que el amor de por sí es difusivo. Este es un lema que viene desde la teología medieval citado por el Papa Benedicto más de una vez. Amor difusivo un sui. El amor de suyo es difusivo. Nuestro Dios que es amor es un Dios que se expresa con abundancia. La abundancia está por todas partes en la creación. Quedamos simplemente anonadados. Quedamos estupefactos ante la grandeza y la belleza de un cosmos que nos rebasa por todas partes. Si alguien nos pregunta ¿cómo se llama eso que vemos brillar durante el día? Se llama el sol. ¿Qué es el sol? Hablando en términos científicos una estrella. ¿Cuántas estrellas hay en este pedacito del universo que llamamos galaxia? Miles de millones de estrellas. Pero aquí viene lo más sorprendente. Por cada una de las miles de millones de estrellas que puedan ver tus ojos o que puedas saber por la ciencia por cada estrella dale nombre a otra galaxia. O sea fíjate nosotros estamos en una galaxia que se llama la Vía Láctea estamos en una galaxia y en esa galaxia hay miles de millones de estrellas por cada una de esas estrellas piensa en otra galaxia ese es el número de galaxias conocidas en el universo o sea tenemos miles de millones de galaxias cada una de las cuales tiene miles de millones de estrellas es una abundancia impresionante y así es todo en el universo le preguntaban hablando aquí de este planeta tierra le preguntaban a un científico que se dedica al conocimiento de los insectos eso se llaman los entomólogos son los que estudian los insectos y le preguntan a un entomólogo ya tenemos el catálogo de todos los insectos que existen en el planeta tierra ya tenemos por fin el catálogo que uno diga bueno en este libro aquí están todos los insectos catalogados y dice conocemos cientos y cientos de miles de especies de insectos pero mi sospecha porque nadie tiene el dato es que todavía no conocemos ni el 20% de todas las especies de insectos y ahora súmale los gusanitos las bacterias los virus por eso la ciencia es tan interesante y es apasionante últimamente hay unas formas de vida que los científicos llaman en inglés extremophiles y los extremophiles son o extremofílicos tal vez se llamaría no sé cómo se traduce eso al español son aquellas especies que viven en condiciones absurdas condiciones extremas se han encontrado por ejemplo fuentes termales volcánicas repletas de azufre y carentes de oxígeno en el océano que puede pensar uno que sea más extremo de eso no hay luz solar no hay luz solar ahí a esa profundidad no entra la luz del sol la temperatura pasa del calor al frío en cosa de metros de distancia calor extremo al frío extremo no hay oxígeno abunda el azufre y en ese ambiente hay vida hay especies hay tipos de bacteria extremofílicas o como se diga en español que viven ahí eso se ha descubierto hace poco poco muy poco el universo en el que estamos por donde tú lo mires es absolutamente fascinante si quieres buscar otra maravilla basta con que te lleves las manos a esta maravilla que es tu cabeza tu cabecita tiene trillones eso significa millones de millones de neuronas ya eso es asombroso pero hay algo más asombroso esas neuronas se comunican entre sí eso se llaman sinapsis las conexiones entre las neuronas y sabes una cosa todos los días el cerebro hace nuevas sinapsis de manera que en muchas personas yo diría en la gran mayoría de las personas el número de la sinapsis supera el número de las células o sea que tú tienes millones de millones de millones de conexiones en las células de tu cráneo y dice uno y Dios ¿por qué hizo todo eso? la única respuesta que tenemos es la que nos dio santo Tomás de Aquino un Dios tan grande no puede retratarse en una sola obra la multiplicidad de las obras del universo algo nos dice de cuál es el artista de cuál es el creador de cómo es el creador entonces ese Dios abundante ese Dios que no se retrata porque no puede retratarse en una sola de sus obras ese Dios es el Dios de la multiplicidad y por eso se extasiaba nuestro querido Papa felizmente canonizado Juan Pablo II cuando hablaba de cómo cada uno de nosotros cada uno es irrepetible tus rasgos precisos tu manera exacta de ser nadie la ha tenido antes nadie la tendrá después eres único absolutamente único y por eso en cada uno de nosotros también se refleja de un modo absolutamente único quien es Dios por supuesto donde mejor se nota esto es en los santos los santos son reflejos particularmente líquidos del ser de Dios pero cada uno es así reflejo entonces ¿qué es la esterilidad? la esterilidad es como retener únicamente para mí mi vida para mí le preguntaron a un famoso autor británico digamos que por respeto al pueblo inglés no diré el nombre de este señor pero muy famoso autor actor presentador en fin una vida dedicada al arte un señor que a estas alturas podrá tener algo más de 40 50 años poco más poco menos él lleva muchos años con una novia que tiene se les ve en muchos lugares en muchas fiestas muchos paseos muchas vacaciones muchas playas y por ahí en alguna entrevista le decían bueno ya hay planes de matrimonio sabiendo que ya llevan tiempo de nombres hay planes de matrimonio y este hombre responde y dice pero matrimonio para qué para qué matrimonio para qué le voy a dedicar yo 18 20 años de mi vida a un niño que no hace sino llorar y un adolescente que no hace sino quejarse un hombre que tiene más dinero que probablemente muchos de nosotros estoy seguro tiene salud tiene dinero tiene tiempo tiene inteligencia pero él quiere que su inteligencia su dinero y su tiempo sean para él o si acaso para él y su novia yo mi novia mi novia y yo la pasamos bueno listo y uno se pregunta esa es la vida que todo lo que tú has recibido de tu familia de tu cultura de la historia misma de la humanidad todo eso que has recibido se queda únicamente en ti yo aquí me lo como yo solo eso no puede ser por eso la Biblia nos habla siempre de fecundidad fecundidad física y biológica fecundidad espiritual fecundidad intelectual hay distintos tipos de fecundidad el mismo Cristo no tuvo la fecundidad biológica él fue fecundo de otra manera dando amor sirviendo entonces una clave fundamental de la familia es la fecundidad y la fecundidad que es la victoria sobre el egoísmo la victoria sobre la esterilidad la victoria sobre el individualismo cada vez así tengan hijos o no los tengan cada vez que en una pareja se miran mutuamente y dicen bueno tú con tus amigos yo con mis amigos tú con tu plata yo con mi plata ese individualismo ese individualismo va exactamente en contravía va exactamente en contradicción al plan de Dios el plan de Dios es nos aprendemos a dar aprendemos a salir de nosotros mismos darse al otro hace poco comentaba de la gente que se multiplica y ese papito que estaba ahí con una niña pequeña finalmente tuvo que caminar de para allá allá te alcanzo a ver allá está con la niñita yo digo será que esos brazos no se le cansan nunca seguro que sí seguro que sí y seguro que esos papás que están durmiendo plácidamente y por allá a las dos de la mañana ay Dios mío empezó a llorar que será que le pasó que estoy asustada papá ay asustada de qué pero el papá no habla así el papá toma la bebita y le dice pero qué te pasa mi princesita qué te pasa por qué eso aquí está tu papá no te va a pasar nada a ver duérmete me puedo dormir papá sí duérmete mi amor duérmete procura dormirte rápido mejor dicho ya bueno ese papá ese papá qué está haciendo está sacrificando un poco de su sueño un poco de su tiempo lo que no quiere hacer el actor inglés ese él dice no, no, no yo en 18 años alcanzo a ir a muchos restaurantes no, yo en 18 años alcanzo a pasear por muchas playas yo en 18 años alcanzo a ir a muchos cruceros yo en 18 años tengo muchos muchas expediciones que hacer yo que voy a perder el tiempo con niños así habla ese hombre esa es la lógica estéril es decir se muere y se pudre en su tumba y se acabó de hecho es una persona atea casi es obvio no, es obvio que lo diga una persona atea la Biblia la Biblia no es así la Biblia que es que yo he recibido vida para qué para darla entonces los papás se gastan por los hijos para educarlos para corregirlos para inculcarles lo mejor de sí y la alegría de un verdadero papá cuál es que el hijo crezca que el hijo florezca que le vaya bien que alcance sus metas y a muchos papás les he escuchado es que yo quiero que mi hijo tenga incluso lo que yo no tuve yo conozco muchos papás que dicen padre le confieso una cosa yo ni siquiera pude terminar la escuela de fundaria pero tengo una alegría este año se va a recibir su grado de abogada mi hija la sacamos adelante padre estamos felices semana entrante estamos de gran fiesta esa es la alegría de un papá di vida entregué amé me di me salí de mí salí de mí porque eso es el ejemplo que hemos recibido de Dios Dios no se quedó encerrado en su perfecta felicidad y nos enseña en la teología que a Dios nada le falta pero Dios no se quedó encerrado en su infinita felicidad Dios se entrega Dios se da y no solamente en la creación el ejemplo más grande de cómo se da Dios ¿en dónde está? en su hijo Jesucristo Juan Juan 3 16 tanto amó Dios al mundo que le dio le dio le dio entrega dar servir entonces ¿cuál es la ley de la familia? la ley de la familia es esa la ley de la familia no es que el hijo mire al papá y le diga ¿cuál es el nombre que está en mis cheques? el niño ¿cierto papá? entonces es mi plata papá les quiero compartir esa historia deprimente la de un papá que le llevaba todas las cuentas al hijo mire esto fue lo que le gasté a usted en pañales la vez que fuimos a McDonald's ahí está grabado cuando usted pidió el juguete ese del tractorcito que era el más caro de la tienda ahí está ¿qué hizo el hijo? que ya en ese momento tenía un trabajo le dijo ¿cuál es la suma de todo eso? el papá le dio la suma el hijo le dio un cheque por esa suma y nunca nunca volvió a verlo entonces lo nuestro lo nuestro ¿qué es? lo nuestro es dar lo nuestro es entregar esa es la fecundidad la fecundidad es ese tiempo que tú gastas ese tiempo que tú ofreces esa es la fecundidad por supuesto la primera forma de fecundidad va a ser el tener hijos y el no tener hijos se paga caro cuando una sociedad no tiene hijos la invaden cuando una sociedad no tiene hijos la invaden oiganme bien cuando una sociedad renuncia a los hijos cuando una sociedad dice vamos a vivir únicamente para nosotros y a pasarla bien nosotros llegan otros que eso sí saben cómo se hacen los hijos y cuando llegan los otros van creando una mayoría ¿sabe dónde está pasando eso? ¿no? ¿sabe dónde está pasando eso? ¿le digo? se llama Europa se llama Europa ¿por qué Alemania tuvo que recibir tuvo que recibir este año un millón de personas? ¿ustedes creen que eso es solamente un acto humanitario? respuesta no ¿por qué Alemania tiene que recibir cuatrocientos mil extranjeros el próximo año? porque resulta que las mujeres alemanas están muy ocupadas disfrutando la vida la tasa de natalidad más baja del mundo más baja que España que ya es mucho decir más baja que Japón que ya es mucho decir la tasa de natalidad de Alemania está sobre el 1.2 1.3 hijos por mujer Alemania no tiene cómo reponer su propia población ¿y eso qué significa? eso significa que tiene que recibir lo que llegue y los que llegan saben cómo se hacen los hijos y saben qué pensamiento les inculcan a los hijos porque saben cuáles son las personas dueñas del futuro las dueñas del futuro y los dueños del futuro no son los gobernantes los dueños del futuro son las mamás porque la mamá que le susurra al hijo sólo Allah es Dios y Mahoma es su profeta esa mamá que le susurra eso a sus hijos 200.000 mamás susurrándole eso a sus hijos producen un millón de musulmanes de aquí a 10 años a 15 años por supuesto tenemos respeto por el pueblo musulmán tenemos respeto por todas las religiones pero también entendemos lo que va a pasar y el que tenga oídos para oír que oiga entendemos lo que va a pasar si se llena todo un pueblo de musulmanes si tú quieres saber qué es lo que va a pasar pregúntate cuáles son los derechos civiles los derechos de la mujer y los derechos religiosos en los países musulmanes así es entonces la segunda ley el segundo punto de la familia es la fecundidad y yo les invito a que ustedes consideren desde el principio si mi vocación cada uno ha de decir si mi vocación es matrimonio mi vocación es ser complementario eso significa respeto y amor a la mujer respeto y amor al hombre y el hombre no es igual a la mujer y la mujer no es igual al hombre pero en segundo lugar eso significa también que hemos de ser fecundos sin hijos cristianos no hay sociedad cristiana no hay sociedad cristiana entonces ¿de qué depende el futuro? el futuro en buena parte depende del vientre de cada una de las mujeres ¿de dónde va a salir la nueva generación? ¿de dónde van a salir los seres humanos? ¿de dónde? de aquí pero no de aquí sino de allí de allí de allí de allí de allí y de allí ustedes son mujeres ustedes son el tesoro ustedes son las fuentes de vida ustedes y lo que hagan las mujeres por esos hijos y las oraciones que las mujeres les enseñan a los hijos y los principios que las mamás les enseñan a los hijos eso es lo que va a determinar el futuro entonces el poder de la mujer es inmenso el poder de la mujer es impresionante el futuro está en el vientre de la mujer ahí está el futuro y si las mujeres como las alemanas dicen no todavía tengo muchos restaurantes que conocer todavía tengo muchas montañas para escalar todavía tengo muchos cruceros que quiero disfrutar bueno estimada señora alemana váyase a hacer su crucero cuando usted regrese a Alemania no va a conocer su propio país así de sencillo entonces la vida está ahí ahí en la fecundidad y la familia tiene que pensarse de esa manera de todos los que estamos aquí bendito sea Dios que hay un gran número de mamás y de abuelitas y jovencitas que seguramente están pensando yo quisiera también casarme Dios las bendiga escojan bien tengan a Cristo en su corazón y sepan y entiendan que en ustedes se gesta el futuro y si ustedes rechazan su deseo de maternidad hay muchas mujeres que están listas para reemplazar los hijos que ustedes no quieren tener ahí vamos hasta ahí vamos en el plan de Dios siendo obedientes a nuestro horario del día de hoy hacemos una pausa en ese punto les invito a que nos pongamos de pies y vamos a orar por estos dos elementos luego ya seguiremos con el favor de Dios los demás elementos del plan de Dios para la familia vamos a pedir al Señor vamos a pedir al Señor el don de su Espíritu la fuerza de su gracia y vamos a pedir ya te hemos dicho tres cosas primero hay que volver a Dios segundo somos complementarios tercero somos llamados a ser fecundos pues vamos a hacer oración por esos tres motivos Señor ahora yo te pido y te clamo derrama la abundancia de tu Espíritu derrama la abundancia de tu ternura sobre esta asamblea Señor permite Señor que estos hermanitos se sientan atraídos irresistiblemente hacia ti enamoranos de la belleza de tu plan enamoranos de tu sabiduría enamoranos de tu bondad llévanos hacia ti Señor en segundo lugar quiero pedirte por los varones que están aquí presentes trae un espíritu de sanación Señor lo estamos pidiendo desde el día de ayer trae espíritu de sanación queremos hombres que se sientan felices y agradecidos de ser hombres que se sientan plenamente masculinos serenamente masculinos no para hacerle daño a nadie no para humillar a nadie no para burlarse de nadie simplemente agradecidos y gozosos de su condición de hombres bendice Señor a las mujeres aquí presentes que se sientan amadas por ti que cada una pueda decir me siento agradecida y feliz soy mujer Dios ha querido hacerme mujer que cada una pueda sentir eso y ahora les voy a pedir esto si está aquí el esposo con la esposa levanten la mano los esposos que estén juntos esposos esposos que estén juntos gracias muy bien van a hacer esta oración los esposos solamente los que están así en matrimonio esposos pongan la manito sobre el vientre de sus amadas esposas pongan la manito ahí para bendecir ese vientre pongan la manito la mejor manera es como quien le da un abrazo si la tienes a tu izquierda le das como un abracito y pones la manito en el vientre de tu amada de tu esposa si la tienes a la derecha lo contrario y le pones la manito ahí y vamos a bendecir esos vientres las mujeres y las niñas que deseen hacer esta oración también pongan ustedes mismas sus manitos sobre su vientre pongan la mano sobre su vientre señoritas ese es el tesoro que tiene la humanidad ese es el tesoro precioso siéntete feliz tienes en tu cuerpo un santuario de vida tienes un santuario de vida que está ahí no significa que todas tengan que ser mamás hay distintas vocaciones pero es un recordatorio de que quieres ser fecunda para Dios dándole hijos o evangelizando como sea pero quieres ser fecunda para Dios bendice señor bendice estas preciosas bendice estas mujeres bendice estas esposas bendice estas novias bendice estas niñas bendice estas señoritas bendice las señor ya no solo que se sientan felices de ser mujeres sino que sientan tengo todo un futuro para darle a la humanidad tengo todo un futuro para darle a Dios gracias señor gracias por la mujer gracias por la mujer señor gracias por la fecundidad de la mujer gracias señor porque en ti la vida quiere otra dirección gloria al padre al hijo y al espíritu santo ahora vamos a decir como era en el principio así como se dice en el rosario gloria al padre al hijo y al espíritu santo bendito sea señor gracias vamos un poquito de alabanza ya vendrá aquí el hombre a indicarnos que sigue vamos un poquito de alabanza gracias señor gracias ayúdenme hermanos a bendecir gracias señor gracias por este momento gracias por la luz que nos das gracias por la ternura por tu paciencia por tu bondad gracias señor gracias gracias desde el fondo de nuestra alma desde lo profundo de nuestra vida gracias 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 señor amén amén gracias